Y sucedió en Xochinagua. Recuerdo que ese día había estado lluvioso. Habíamos quedado con Rafa de ir a narrar al pueblo de San Martín, Xochinagua, en la alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Para ser honesta, no tenía ni idea de dónde se encontraba el pueblo y, por supuesto, su panteón. Me resultaba misterioso, atractivo y a la vez me generaba cierto temor acudir al panteón a esas horas. Dentro de nuestras creencias, muchos hemos coincidido en que esos días se abre un portal para dejar salir a nuestros familiares que han trascendido. Por lo tanto, hay que honrarlos y pedirles permiso para realizar nuestros quehaceres artísticos. Le pedí a don Armando que me llevara al panteón. Él conocía muy bien las calles de Azcapotzalco. Puesto que llevaba mucho tiempo, al igual que don Chava, de ser taxistas. Buscamos y por fin llegamos. Eran cerca de las siete de la noche o algo así. La lluvia no cesaba. Lo primero que me sorprendió es ver un templete o escenario y una lona que cubría gran parte del patio, donde el público presenciaba el espectáculo. Los nervios comenzaron a apoderarse, pues todos los que habíamos quedado solo había llegado Jacqueline. La mayoría se reportaba. Algunos enfermos y otros quizás tuvieron mucho respeto al lugar. Buscamos a Francis. Ella era nuestro contacto en el panteón. Encontramos al grupo Yeclanese que amenizaba en esos momentos con sus bailables. Por fin, caras conocidas. Estaba Jorge, Norma, Ethan y Elliot. Nos saludaron y ellos nos condujeron con Francis. Mientras todo eso pasaba, yo observaba la alegría y el alboroso en el panteón. Pensé que de seguro debería de estar iluminado, pero la lluvia no lo permitía. Dentro de los asistentes vimos a Luis, un compañero del taller de la crónica de buen Rafa. Nos acercamos y le pedimos ayuda. Acompáñanos a narrar, acompáñanos a narrar. Solo somos dos y necesitamos más historias. Accedió. Escuchamos nuestra llamada escena y subimos. Lo primero que hice fue saludar al público y a los visitantes de esa noche. Estamos agradecidos y felices de recibirlos. Nosotros venimos a festejarlos con cuentos de alegría. Esperamos que se diviertan. Son con mucho cariño. Iniciamos. El temor poco a poco se fue esfumando. Los tres contamos varias historias. Las luces del escenario eran el marco perfecto para dar misterio al lugar. Francis también narró algunas leyendas de su pueblo. A pesar de que la lluvia reciaba, la gente disfrutaba de las presentaciones. Al finalizar, me dirigí a los habitantes del panteón, agradeciendo la oportunidad de formar parte de este homenaje. Los vecinos nos obsequiaron bebidas calientes y tamales. Aprovechamos para dar un vistazo a las tumbas, sin embargo, nada podíamos ver. La oscuridad y la noche lluvia, la oscuridad y la lluvia seguían. La experiencia de ir a narrar en una noche lluviosa es increíble, mágica, donde los homenajeados solo se sienten. Vivos y muertos, nos sentimos acompañados y juntos disfrutamos del encuentro, gracias a Rafael Hernández, maestro de crónica en la Alcaldía Escapotzalco. Soy Jaguar y gracias por su atención.